¡Suscríbete al canal! ¡Re VIP! Dale, dame un besito. Mmm... Bueno, está bien. ¿No querés que salgamos a tomar algo? Tengo un amigo con su novia que son re piolas. Salimos los cuatro y... Con móvil y plata, petrodola. Bien. Y ahora me acuerdo clarito. Como me dijo mi amigo el Chávez de Venezuela, los únicos que pueden pasar son Pedro Márbol y Pablo Picapiedra. ¡Laba, Laba, Lu! ¡Hola, chupete! ¿Podemos pasar? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Cómo que ni somos, abuelo? Piri y Pablo. Ah, a mí me gustaba más sui generis. Así que no pueden pasar. ¡Que vengan Charlinito! ¡Ven! ¡Pero mirá que somos los Picapiedra! A ver, demuéstrenmelo. A ver, a ver, ¿se puede correr un poquito? Ay, querida, alguien me tocó la cola a mí, ¿eh? Eh, disculpe, señora. Fue sin querer. Mario, Marcelo y Adrián pidieron dividir el sector farándula en divas y productores. Los políticos quieren un sector centro-derecha. Otro centro-izquierda. Y los ex-presidentes quieren sentarse solos. Vilaro se queja porque quiere un sector de deportes, pero después se siente solo. Y los del sector no VIP se la pasan tomando cerveza gratis y tienen a una de mis dos camareras todo el tiempo con ellos. Justamente. Quería hablarte de eso. ¿De los pibes chorros? No, de estas divisiones. Estás apostando a las falsas antinomias, a la división. Es tiempo de sumar, no de restar. Pero si usted le pidió que le hiciera un VIP oficialista. Claro, pero mi objetivo es que todos, absolutamente todos, vengan al sector oficialista. Bueno, todos no. A esos dos no los queremos. Carlos, ¿qué pasa? Estoy... aburrido. Yo también. Yo también. Yo también.